Gente bonita, si hay algo que podemos asegurar es que los hondureños tenemos un problema bien grande escogiendo gobernantes. En toda la época republicana hemos contado como con 69 presidentes, entre constitucionales, provisionales o interinos y ni licuados se forma un verdadero líder. Es por eso que este 15 de septiembre y como especial de día de independencia, les traemos nuestro top 10 de los peores presidentes en la historia de Honduras. Y antes que me casele... Ay, ya vas. ¿Verdad que vas a poner a mi Sanlor Juanchi en el primer lugar? Él es inocente, el partido nacional lo sabe, Honduras lo sabe. Vos niangarás dos una cachofóbica. Esa palabra no existe. Ya, cálmese. Súmate, cachureco, súmate, cachureco. Soy cachureco y amo a mí. Mi partido. Esto no es un musical. Ya, cállese. Déjeme terminar. Antes de que... No se te ocurra tocar a mi flamante partido liberal. ¿Y usted quién es? ¿Cómo entró? ¿Cómo entró? Ahorita estamos algo mal, pero vamos a salir adelante. Lo juro por el blanco inmaculado de la justicia y el rojo encendido de la libertad. Ok. Pagadito, te fallamos. Imagino que usted también tiene algo que decir, ¿verdad? Mi Xiomi es la lideresa que esperaba Honduras. Nuestra presidenta y libres son el verdadero cambio. Ya se siente un nuevo amanecer. Viene Mel, viene Mel, viene Mel. Hay esperanza en cada corazón. Esa ni siquiera es la canción. Oh, sí. Ya, suficiente. Sálganse todos y no se lleven nada. Los estoy viendo. Ey, ¿esto es harina o...? Sí, es harina. Déjela ahí. Ahora sí. Antes de que se emocionen y me tiren, hey, delfino, déjenme aclararles. Toda la información utilizada para escribir este guión la tomamos de las publicaciones 100 años de corrupción e impunidad en Honduras, hecha por el Consejo Nacional Anticorrupción y apuntes acerca de la historia de la corrupción en Honduras, por María de Los Ángeles Chávez Rimora y José Vicente Zavala Pavón. Con base en la información presentada en ambos escritos y nuestro conocimiento de historia, determinamos cuáles fueron los peores presidentes, siendo la directriz principal de categorización los casos de corrupción que se dieron durante sus mandatos. Esto es subjetivo, no está escrito en piedra. Lean ustedes los documentos, investiguen por su cuenta en otras fuentes. Y nos dejan en los comentarios su propio top. Somos curiosos y nos encantaría leerlos. Ay, ya, hoy sí, comenzamos. ¡Esa masa llevó la harina! ¡Fuck! Número 10. José María Medina Este top lo abre el presidente que lo inició todo. Durante la administración de José María Medina, se suscitó el primer acto de corrupción trascendental que registra la historia nacional. El embajador de Honduras en Inglaterra, Carlos Gutiérrez, solicitó en Europa un préstamo de 14.757.818 libras esterlinas para construir el ferrocarril nacional. Honduras al final solo recibió 300.000 libras esterlinas, un bonito ferrocarril invisible y un humilde contrato que garantizaba un gravamen sobre todas las ganancias que produjera el ferrocarril, los productos generados por todos los bosques y terrenos del estado, en especial la caoba, el índigo y el algodón, y como si todo eso no bastara, abarcaba también una cantidad no indicada que sería designada al pago de comisiones bancarias. El país estuvo hipotecado hasta que 86 años después pagamos la deuda con Inglaterra. Número 9. Carlos Roberto Flores La administración de Carlos Roberto Flores se caracterizó por diversas controversias. Compra de compañías que no eran rentables, quiebra bancos que hicieron que muchos hondureños perdieran los ahorros de su vida, la concesión de la administración de los aeropuertos del país a la empresa estadounidense Inter Airport, tráfico de madera y animales y, cómo no, robo de donaciones. Tras el huracán Mitch, una de las declaraciones más dramáticas se dio cuando el entonces Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Leo Valladares, manifestó en marzo de 1999 que el gobierno hubiera podido actuar mejor en respuesta a los efectos del huracán. Valladares reportó 17 casos de posibles irregularidades en el manejo de las ayudas de emergencia. Sin embargo, el expresidente Flores le exigió que retirara el informe, ya que andaba pidiendo pisto para ayudas y todos iban a creer que éramos ladrones. 8. Porfirio Lobo Sosa Remodelaciones de oficinas carísimas, ampliación desproporcionada de contratos para el proyecto hidroeléctrico de Patuca 3, pagos irregulares en la contratación para el diseño y rediseño del imprema, pérdidas millonarias por la no comercialización de frijoles, inscripción de forma fraudulenta a personas de origen palestino y sirio y, claro, el Trans 450, son solo algunos de los pequeños legados del mandato del lobo. Pero nada le gana al hecho de que durante su gobierno se nombró como director del Instituto Hondureño de Seguridad Social a Mario Zelaya, quien desfalcó la institución en varios miles de millones de lempiras utilizando una red de testaferros que incluían modelos chilenas y costarricenses. En una entrevista efectuada posteriormente al expresidente, comentó tener conocimiento al respecto, pero no hizo nada para no afectar las elecciones internas del Partido Nacional. Ya saben, hay prioridades y el pueblo no es una de ellas. Número 7. Marco Aurelio Soto Gente bonita, no nos perdamos. Un funcionario puede generar desarrollo y progreso en un país y al mismo tiempo ser un corrupto. El mejor ejemplo es Marco Aurelio Soto. El presidente Soto confundió los intereses de la nación con los suyos y el primer acto de corrupción de su gobierno lo hace cuando otorga una cuantiosa concesión a la Rosario, compañía de la cual era socio. El acuerdo de la concesión a la Rosario Mining Company no fue publicado en la Gaceta, por lo que el negocio pasó desapercibido para la mayoría de la población de la época. Todo se manejó en los recintos presidenciales como secreto de Estado. Ningún ministerio realizó informes donde se verificaran las cantidades de moneda acuñada, tanto de oro y de plata, por lo que al sol de hoy no sabemos a ciencia cierta cuánto material se extrajo. Ey, pero por lo menos yo trabajo, hizo carreteras, escuelas, parques. O sea, robó, pero trabajó. ¿Qué argumento más tonto? La reforma liberal fue un régimen concesionario que sustituyó casi por completo las condiciones feudales que imperaron hasta el último cuarto del siglo XIX, dando lugar al surgimiento de una visión y práctica patrimonialista y clientelista que incentivaría a que uno u otro grupo político que llegara al poder viera al país como un botín que hay que repartir. Número 6. Rafael Leonardo Callejas. Durante el mandato de este expresidente, hubo tráfico de documentos en el trámite de visas, una millonaria defraudación fiscal al sistema aduanero, el carrazo, el arrozazo, monopolios, paquetazos, devaluación de la empira. Se aprobó una ley de naturalización de orientales. Callejas autorizó la creación de una cuenta especial en el Banco Central de Honduras, donde se transfirieron 280 millones de lempiras que el expresidente distribuyó entre socios y amigos de la familia. ¿Alguien sabe cómo puedo abrir una cuenta así en el Banco Central? Es para una tarea. Y si aún no se convencen, les comento que altos funcionarios de la administración de Callejas estuvieron implicados en el funcionamiento, operación y mantenimiento de por lo menos 22 casas de engorde de niños en la capital, con el fin de vender a los menores a matrimonios extranjeros o comerciar sus órganos. ¿Qué clase de surrealismo es este? ¿Cómo llegó esa clase de gente al poder? ¡Dios mío! Por más que lo intentaron, a Callejas jamás se le logró acusar de nada. Se emitieron a su favor 16 cartas de libertad que constituyen una muestra evidente de la impunidad en este país. Y la vez que al fin lo enjuiciaron, fue un gringo por rollos con el FIFA Gate. ¿Quién diría? El fútbol al fin nos hizo justicia. Hoy sí se viene lo bueno. Número 5. Roberto Suazo Córdoba. Después de varios años de inestabilidad política y gobiernos militares, con el mandato de Suazo Córdoba, la democracia al fin retornaba al país y se constituía en una de las armas para enfrentar la epidemia revolucionaria de izquierda que afectaba a varios países de la región en la década de los 80. Es aquí donde sale a relucir la figura de Álvarez Martínez. Basándose en la corrupción de los militares hondureños y en el anticomunismo acérrimo del general Gustavo Adolfo Álvarez Martínez, oficiales del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército de Argentina arribaron a Honduras para apoyar a los escuadrones de la muerte en el país e impulsar el proyecto de los contras con apoyo de la CIA y del FBI, organizando de esta forma el detestable Batallón 316. Fue precisamente durante este periodo que se dio en Honduras un breve resurgimiento de los movimientos guerrilleros de menor escala, motivo suficiente para que el general Álvarez Martínez diera luz verde para realizar desapariciones forzadas, persecución y tortura de personas y el establecimiento de cementerios clandestinos en todo el territorio hondureño. Ya saben, el manual básico de la doctrina de seguridad nacional. El déficit del país se fue por las nubes con el incremento de los gastos militares. Abundaron las denuncias contra Álvarez por haber despilfarrado para fines personales la cuenta especial que las Fuerzas Armadas tenían en el Banco Central de Honduras. Y si bien durante el gobierno de Suazo Córdoba también se dieron otros sonados casos de corrupción, su figura quedó relegada a ser un simple títere de Álvarez. 4. Osvaldo López Arellano Militar, político, empresario y claro, dictador, el gobierno de Arellano es recordado por la enorme represión a la población, la falta de libertad de expresión y sobre todo por la Guerra de las Cien Horas. El régimen encabezado por el general López Arellano se posicionó en el ámbito del país con un extremismo de derecha y también con altos niveles de corrupción. En su gobierno, las Fuerzas Armadas paulatinamente dejaron de ser una institución al servicio de Honduras para convertirse en una organización cerrada, una casta de poder en donde la mayoría de casi y letrados oficiales se convirtieron de la noche a la mañana en nuevos ricos. El saqueo de los fondos del erario público ya se había generalizado y el presidente Arellano pronto se convirtió en un próspero terrateniente. Él y los militares también recurrieron al cobro de planillas fantasmas de miles de efectivos distribuidos en los batallones, personal que era inexistente y que servía única y exclusivamente para que los comandantes se robaran el dinero. Arellano fue compadre del dictador nicaragüense Anastasio Somoza, se compró la aerolínea más importante del país, lo que le permitió monopolizar todos los vuelos internos y casi la totalidad de los vuelos al exterior. Gastó dinero en armas que nunca aparecieron, hubo sonados casos de contrabando y evasión fiscal, se la pasó dando golpes de estado. En fin, un día más en la vida de un político del siglo XX. Número 3. Manuel Bonilla. Marco Aurelio Soto perfiló el inicio de los enclaves extranjeros en el país, pero Manuel Bonilla completó el mandado porque él sí entendió cómo era el negocio. Nuestro Banana Men favorito, Samuel Semurray, presidente de la United Fruit Company, le financió a Manuel Bonilla la adquisición de un barco de guerra norteamericano y un grupito de mercenarios para derrocar al entonces presidente Miguel Dávila y así llegar al poder. Una vez que asumió el mandato del país, Bonilla pagó el favor, otorgando concesiones a diestra y siniestra. Ya saben, unas 10.000 hectáreas de tierra en los alrededores de Omoa, por ejemplo, que más tarde se extenderían a un millón de hectáreas de las mejores y más fértiles tierras del litoral atlántico. Un regalito chiquito de agradecimiento. El rendimiento de la inversión que había realizado Semurray en Bonilla fue altísimo. A menudo se vanagloriaba ante sus amigos de haber puesto al presidente en el poder, de haber invertido 100.000 dólares en la campaña y haber trasladado armas y municiones en los barcos que transportaban banano entre Honduras y Nueva Orleans. A la luz de los beneficios obtenidos por su inversión, no se puede negar que el Semurray era no solo un excelente comerciante de bananas, sino también un consumado comerciante político. Y le damos toda la razón cuando expresó que, en Honduras, una buena mula cuesta más que un diputado. Número 2. Juan Orlando Hernández. ¿Qué? ¿Ah? ¿No es el primero? ¿En serio tengo que decir más? No, no, en serio, tengo que decir más. Ah, ok. Agarre todos los puestos anteriores, mézclelos bien y eso le da como resultado un abogado que se presenta solo. Reelecciones ilegales legales, inestabilidad política, astrofarma y sus medicamentos sobrevalorados y de mala calidad, corrupción entre los legisladores, tráfico de influencias, sustracción ilícita del expediente de Berta Cáceres, lavado de activos, intentos de vender el país a pedazos, niveles alarmantes de corrupción e impunidad y todo el caos, desfalcos, estafas y fraudes que ocurrieron durante los últimos años de su presidencia en el contexto de pandemia, difícilmente serán olvidados. Aunque quizás su mejor logro, expresidente Hernández, es estar en el segundo lugar de este top. Como premio, le damos un viaje todo pagado a New York en un exclusivo resort. Mire how much we love you, babe. Redoble de tambores, por favor. Al fin anunciamos el número uno. Tiburcio Carías Andino Ay, mi Tiburcio, un personaje obligado cuando se habla de la historia de Honduras. ¿Cómo no iba a estar en este top un expresidente que es conocido por haber sido un dictador y cuya fórmula del éxito fue el popular encierro, destierro y entierro? Mi presidente no anduvo de tibio. Mediante decreto facultó al Tribunal Superior de Cuentas para que procediera a incinerar los expedientes y las respectivas pruebas de corrupción de muchos funcionarios de la época. ¿Cómo quién hace borrón y cuenta nueva? Si él pudo hacer eso, tú puedes borrar los mensajes de tu ex. Ya supéralo, bebé. La estructura del poder del cariato no fue solo política o militar, sino una cuidadosa conjunción de ambos, en donde las piezas medias del aparato eran los temidos comandantes de armas. Fue por esta vía que se comenzó a manifestar y fue más evidente ante los ojos del pueblo la inmensa corrupción que reinaba, ya que a los comandantes se les permitía enriquecerse con la bendición del dictador, siempre y cuando no osaran cuestionarle públicamente. Reportes que hicieron las propias autoridades estadounidenses vinculaban a Carías, sus colaboradores y las empresas bananeras con el crimen organizado en los Estados Unidos. Juanchi fue una burda copia a la par de mi bebé dictador, él fue el primero, él es la bichota. Abusos de poder, monopolios de comercio a favor de sus esbirros y amigos, tráfico de influencias, tráfico de drogas y saqueo total de los bienes de extranjeros alemanes, japoneses e italianos bajo burdas argumentaciones, fomentaron y materializaron la corrupción en los 16 años de dictadura de Tiburcio Carías, durante la cual, paradójicamente, se asegura que apenas se cometían delitos de orden común. Con Carías dormíamos con la puerta abierta, decía mi bisabuela. Lo que no sabía es que los ladrones no estaban en la calle. Y sobre el hombrón de Zambrano podríamos hablar toda la tarde, pero el video ya se me alargó mucho y se me va a ir la vida editando. Algún día, si me animo, le hago su videíto a mi tirano favorito. Por ahora, nos quedamos hasta aquí. Gente bonita, este fue nuestro video de hoy. Imagino que podemos debatir uno que otro puesto. Esta no es una lista de popularidad. Al contrario, da vergüenza ver cómo nos han tratado en toda la historia. La corrupción es un mal endémico que ha condenado a millones de hondureños a vivir en indigencia y pobreza. El peligro que la corrupción entraña, más allá del latrocinio y el saqueo de los fondos públicos, implica un gravísimo asunto cultural. La mentalidad que impera en muchos hondureños de varios sectores sociales, en donde la honradez se equipara a la estupidez, y en donde la corrupción de una persona se iguala con inteligencia para aprovechar el momento y la oportunidad de enriquecerse a cualquier costo, sin importar cuántos compatriotas estamos dañando. Pongámonos más serios al escoger a nuestros representantes en todas las esferas sociales. Dejemos de demonizar la política o verla como algo exclusivo de los que ejercen el poder. Exijamos una democracia participativa y quitémonos de la cabeza que este país lo va a sacar adelante una persona. Aquí no sirven los héroes y menos los caudillos. Aquí lo que necesitamos es educación, organización ciudadana y un proyecto de país coherente que nos beneficie parejo. Yo soy Ciris, esto es Colectivo Re, les mando besotes patrimoniales a todos, suscríbanse al canal si aún no lo hacen y cuídense mucho. ¡Feliz 15 de septiembre! ¡Adiós! No se engañe, Si su presidente favorito no aparece en esta lista, no significa que fuera bueno u honesto, significa que hay otros que fueron peores y le llevaron el mandado. Ni para eso sirvió el inútil. Todos han sido corruptos, menos tal vez Cabañas, Juan Lindo y Dionisio Herrera. No tengo pruebas, pero no tengo dudas.